Le damos la bienvenida a la presentación del espacio de trabajo de Triumph Cloud. En la parte superior puede ver la barra de herramientas. Es posible cambiar dicha barra al hacer clic en la flecha doble, de forma que se sitúe en la parte inferior del espacio de trabajo. Esto resulta útil para los niños que trabajan con la pizarra, ya que así pueden acceder fácilmente a las herramientas. Voy a cambiarla de posición de nuevo. Puede seleccionar sus herramientas y dibujar distintos objetos. Si desea editar las propiedades de un objeto, simplemente haga clic en la pestaña Properties, Propiedades, y modifique el color del lápiz. Con esta flecha puede contraer la pestaña de Propiedades de nuevo para disponer de más espacio de trabajo. Al hacer clic en la pestaña Pictures, Imágenes, puede arrastrar imágenes al espacio de trabajo. En Pages, Páginas, obtendrá una visión general de las páginas del documento. Puede seleccionar un elemento y hacer clic en la papelera de reciclaje para eliminarlo. Si desea usar el modo de pantalla completa, haga clic en este ícono y tendrá acceso a todas las herramientas para trabajar sin distracciones. Para salir del modo de pantalla completa, haga clic en la X y volverá al espacio de trabajo habitual. Para cambiar el idioma del espacio de trabajo, haga clic en el símbolo de la bandera y seleccione el idioma que desee. Tras un segundo, verá el idioma seleccionado. Voy a cambiarlo de nuevo a Inglés. A veces, resulta útil ajustar el tamaño del área de trabajo para disponer de más espacio y empezar algo nuevo. Esto es posible con la herramienta de ajuste de tamaño, que funciona con rapidez. Ahora, volveré al tamaño normal. También es posible incluir líneas en el documento. Existen distintos diseños de líneas. Al activar las líneas, aparecerá el diseño estándar, pero existen distintas variaciones para diferentes tareas. Si desmarca la opción Lines, recuperará el fondo blanco. Al hacer clic en Grid, Cuadrícula, aparecerá una cuadrícula y podrá cambiar sus atributos. Para cambiar el color de fondo, haga clic en el color del papel. Vaya a Properties, Propiedades, y seleccione un color. Este resulta un poco chillón. Existen diferentes formas de desplazarse entre las páginas. Puede hacer clic aquí o navegar a través de estas flechas. En la barra de menú, también tiene la opción de desplazarse entre las páginas. Aquí finaliza la presentación del espacio de trabajo de Triumph Cloud. ¡Gracias y disfrute de nuestras herramientas! ¡Gracias! ¡Gracias!